El Fiscal General del Estado de Tabasco, Jaime Humberto Lastra Bastar, envió un oficio al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Franco Fabri Vázquez, en el que hace de su conocimiento que durante 2018 se omitió el registro de 13.219 delitos cometidos en la entidad y que a raíz de ello no fueron contabilizados en las cifras de incidencia delictiva que publica ese órgano. En la comunicación, el fiscal de Tabasco precisa que derivado de un proceso de análisis de las series estadísticas anuales, llamó la atención la atipicidad del comportamiento de los indicadores en el reporte correspondiente al año 2018. Esta atipicidad dio pie a una investigación estadística, la cual arrojó como resultado que durante el último año se dejaron de reportar los datos delictivos en mención con el propósito de dar certeza, veracidad y consistencia a la información. El titular de la Fiscalía General del Estado de instrucciones a la Dirección General de Informática y Estadística para que envíe la información correcta y el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pueda actualizar sus datos en el apartado referente a Tabasco del año 2018. Anexo al oficio que se envió, se puede leer que el reporte anual originalmente hecho llegar al secretariado contabilizaba 45.052 delitos, siendo la cifra correcta de incidencia un total de 58.271. Esta falta provocó que en el comportamiento histórico, Tabasco registrara en 2017 60.395 delitos y para 2018 bajara abruptamente a 45.052. Con los datos definitivos, se puede concluir que esta tendencia a la baja no era real, sino que su rango se mantuvo cerca de los 60.000 eventos delictivos anuales, como prácticamente fue durante los 10 años anteriores. Es importante mencionar que con las cifras actualizadas, en un comparativo de enero de 2018 con enero de este primer año de nuevo gobierno, existe una diferencia a la baja de 252 delitos. Es decir, Tabasco registró una disminución del 5.56% en comparación con el mismo periodo del año pasado. La Fiscalía General de Tabasco expresa su compromiso por la Procuración de Justicia de forma real y transparente, con el objetivo de que la ciudadanía que requiere de sus servicios esté plenamente informada de su actuar y se pueda rendir cuentas acorde a los nuevos tiempos que vive la entidad y la Nación.